bueno te agradecemos mucho de corazón lo bien que nos has tratado gracias a ti hemos conocido muy buena gente y no sé que hubiera sido nosotros sin ti entonces vamos a escribir tu libro de honor y muchísimas gracias de verdad de nada pero y más así I will write Pedro de Tolosa address the universe I will stay here now page and CD MIDI thank you muy bien gracias